El tema sobre el que trata este vídeo es el uso educativo de Meetup Inventor. Vamos a trabajar una serie de temas relacionados con qué es Meetup Inventor, cómo podemos utilizarlo en el aula, qué recursos hay en Internet y qué alternativas hay a Meetup Inventor. ¿Qué es esta Meetup Inventor? Pues es una herramienta gratuita, es una herramienta completa que está basada en programación visual y que se utiliza para diseñar aplicaciones para móviles. Está creada por el Meet, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y al igual que Scratch, está basada en una filosofía de diseño común que utiliza y que está orientada a objetos y que utiliza la programación visual, es decir, la conexión de bloques para generar programas. Realmente, Meetup Inventor es la evolución natural de Scratch en el desarrollo del pensamiento computacional. Esto significa que los alumnos que están familiarizados con Scratch consiguen rápidamente hacerse con el dominio de esta herramienta. Comentar que el proceso creativo que utiliza Meetup Inventor se basa fundamentalmente en tres fases. Una primera fase es el diseño. El diseño de la interfaz. Se organizan las distintas pantallas y en cada una de esas pantallas se colocan o se sitúan los elementos gráficos que constituyen cada una de esas páginas. La segunda fase es la programación, la edición de bloques, donde se diseña la lógica del programa conectando los distintos bloques y configurando esos bloques. Y el tercer paso de este proceso creativo es la generación de la aplicación, es decir, la compilación para generar ese APK y descargárselo al móvil y poder instalar esa aplicación. ¿Qué requisitos hay para usar esta aplicación? Pues en principio es una aplicación gratuita, Meetup Inventor. La aplicación gratuita requiere utilizar un navegador, que puede ser Google Chrome o similar, evidentemente disponer de una cuenta de Google, y acceder a través de esa dirección que figura en la presentación de diapositivas, es decir, a i2.appinventor.meet.edu. Cuando accedemos a esa dirección podemos acceder a nuestros proyectos guardados en la nube, que en todo momento podemos editar y publicar. Es importante cuando diseñamos una aplicación con Meetup Inventor establecer lo que se llama un sistema de texteo de la aplicación, es decir, un sistema que nos permita en todo momento ver cómo va quedando, qué aspecto tiene en un móvil esa aplicación que estamos diseñando con este entorno online. Para eso la opción, aunque existen varias, la opción más recomendada es instalar en la tableta o en el dispositivo, en el smartphone, Android, por supuesto, el utilizar, instalar una aplicación que se llama Meet i2 Companion. Instalamos esta aplicación, conectamos el ordenador desde el cual estamos editando la aplicación y la tableta a la misma Wi-Fi, y desde la interfaz de edición, desde el editor, nos proporcionan un código que al introducirlo en la aplicación esta de la tableta, se conectan y nos permite ver en tiempo real en la tableta los diseños que vamos programando en el editor. En este caso, para ejemplificar el uso de Meetup Inventor, vamos a explicar cómo hacer una pequeña aplicación con esta herramienta. En esa aplicación seguiremos los siguientes pasos. Paso 1, recopilaremos los activos gráficos. En el paso 2, crearemos y configuraremos esa aplicación. En el paso 3, crearemos las pantallas, lo que es el interfaz. En el paso 4, diseñaremos la programación. Y en el quinto y último, generaremos, descargaremos e instalaremos esa aplicación. Para seguir profundizando en el aprendizaje y en el uso educativo de Meetup Inventor en el aula, en Internet existen múltiples recursos de esta herramienta. En esta presentación voy a tratar de destacar algunos de ellos. El primero, evidentemente, el sitio oficial de Meetup Inventor, que es la comunidad oficial de esta herramienta. Otro sitio interesante es la guía de iniciación a Meetup Inventor, que es un manual donde se explican los detalles de programación de un juego sencillo con esta herramienta. Otro es el taller de CanalTIC, diseño de apps para móviles de CanalTIC, que es un taller que muestra un proceso creativo completo de cómo realizar una aplicación para Android utilizando esta herramienta. Otro espacio es el curso de Meetup Inventor, de la Escuela de Informática de Ciudad Real, donde se ejemplifica la construcción de dos aplicaciones, es un xilófono de colores y un juego de zombies. Otro espacio interesante para trabajar Meetup Inventor es el Meetup Inventor en español, que es un portal de recursos de programación con tutoriales, manuales, foros, etc. Es un sitio interesante de visitar. Otro espacio interesante es crear aplicaciones Android con Meetup Inventor en español, que es un blog donde se ofrece multitud de recursos, de recetas para poder crear aplicaciones con este programa. Inventores de apps es otro sitio súper interesante que está orientado a alumnado de secundaria, donde tratamos de introducir Meetup Inventor también. Además de Meetup Inventor, hay centros donde se están desarrollando experiencias de construir los propios alumnos estas aplicaciones para Android o para iOS. En este caso, Meetup Inventor sería solo para Android. Pero existen otras alternativas en el mercado, otras herramientas de diseño, pero que están más centradas en el diseño que en la programación. Normalmente son soluciones que están orientadas a un proceso creativo basado en la clonación de plantillas, plantillas que ya vienen hechas y que lo único que haces es cambiar los textos y las imágenes. El producto final, evidentemente, tiene un acabado mucho más profesional que Meetup Inventor. La mayoría de ellas son gratuitas, aunque son gratuitas con unas prestaciones limitadas y con publicidad. Y bueno, tienen pagos de suscripción anual para poder superar esas limitaciones. Algunas de esas alternativas a Meetup Inventor son esas cuatro que aparecen en la diapositiva, AppiPie, AppMark, MovinCube y AppLab. A mí personalmente, una de las que más me gusta es MovinCube y me parece una solución interesante. Pero, vuelvo a repetir, están más centradas en el diseño que en la programación. Con lo cual, si realmente queremos trabajar pensamiento computacional, quizás la opción más interesante sea Meetup Inventor, además es una solución gratuita y libre de publicidad. Por recopilar un poco las conclusiones de este vídeo, decir que Meetup Inventor 2 está orientado a la programación visual, de la misma forma que ocurría con Scratch, y en ese sentido permite una evolución natural desde Scratch a esta herramienta. Meetup Inventor permite que los alumnos pasen de ser consumidores de apps a ser creadores de aplicaciones para móviles, y en ese sentido representa una acción sumamente motivadora para ellos. Se amplían con esta herramienta, se amplían mucho las posibilidades del aprendizaje constructivo, del aprendizaje orientado a producto, donde los alumnos participan de una forma activa en la elaboración de un producto, que evidentemente se puede contextualizar en un proyecto de emprendeduría, en un proyecto de trabajo mucho más global y mucho más interdisciplinar, donde participen todas las áreas, y las alternativas que hemos citado aquí a Meetup Inventor, pues es cierto que generan productos de un acabado mucho más profesional, pero que no implican en el diseño tanto el desarrollo del pensamiento computacional a la de estar basada en la clonación de plantillas. Estas son un poco las ideas que hemos tratado de exponer en este vídeo, espero que haya resultado de su interés y de utilidad en su práctica diaria. Muchas gracias.